Vale, ¿dónde vamos? Marcamelo Hablen, hablen con confianza Hablen Vale O, vale O Otra cosecha Otra cosecha Otra cosecha Otra cosecha A ver What the fuck, ¿embalo había rueda de emotes? Claro, ¿no sabías? No, esos no son rueda de emotes Son como sprays Sprays Ok, chicos Estas son las partidas En donde tendrán que demostrar Que pueden Contra el Con la concha, su madre Dizzy está arriba Dizzy tiene objetivos Ya está Venga Venga, perra Venga A bailar Está bien, Amy Cookies Está bien Está bien, Amy Cookies Pensé que me iba a tocar a mí para plantar primero Las dos ratas van juntas O no O no Sueña a lo grande y hazlo realidad Nunca se sabe, amigo Te vi, Amy Cookies Ella tiene tremendo Flow Ella tiene tremendo Flow No, 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 no Está bien Está muy bajo el hecho de 78 Si ha comprado escudos Te queda la mitad de la vida Yo estoy Gucci Gang Ahorita Está ahí colocada Bueno, Amy Cookies Rata Sale Amy Cookies Que ella tiene tremendo Flow Y ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos a darle Con todas las cremas A esta locura De una vez A ver Tiki, 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 tiki ¿Dónde van a ir? Ya, ya, ya Ya te decimos Para que sea justo Pues chicas Digan dónde van a ir Para que sea justo, ¿no? Es dos versus uno Sí, sí, sí Ya, ya, ya ¿Dónde van a ir? Ah Mentirosas Entonces ¿Para qué preguntar? ¿Dónde van? ¿Dónde van? Ah Spike plantada Ala, mira Más rata No Paola ¡Qué rata! Vamos, Paola Maldita sea A ver Mira en tu región Para que dejas de llorar Está bien Pero no vale Están atacando Primero Las dos Tremendas ratas Bueno ¿Qué culpa tenemos nosotras? El destino Está a nuestro favor Ya fue No vale No vale No vale Pero además Vas corriendo Ni siquiera Ni siquiera Chisteas Que le vale Verga Te da igual No 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 Apunta más a la derecha Ajá No Bueno Puedes intentar apuntar A la izquierda Y a la skinnier Si quiere Todo O no No Trash está lista Se acabó la tontería Trash los ha golpeado No 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 Que idiota Que fue el primer estrellamer Que seguí Que idiota Vamos por más Que sigan los éxitos Que idiota Como tenías la ultima vez No Son cositas Son cositas Son cositas Son cositas Se puede recoger la ulti Si Está muy roto Ay Ya va a empezar Súper pesado Este hombre Dios mío Vale A ver Que ella tiene Tremendo flow Vale Tengo una idea Mira Lee el chat Voy Lee el chat Espera que primero lleno Todo esto Ay yo pensé El chat de discord Dije No creo que sea tan tonta La paula Bueno A ver Vamos a ver A ver Que pasa Esto se gana fácil Chicos Esto se gana fácil ¿Algo? Un man la está plantando Spike colocada Gracias Wings Cúbreme Ah puta madre Verga A la próxima Desplantas tú Yo te curo Dale Que intenso Vale Yo desplanto Mejor Que intenso Esto Que intenso Que intenso No puedo creerlo Vale Hacemos lo mismo De la vez anterior Así Claro Sí Exactamente Eso La misma De la anterior Uso de fuerza Letal Autorizado Andy Se escuchó Tu stream No me voy a decir Ah Me están haciendo Streaming Sniping Chicas Uy no No Sí Güey Como sabes Me acaban de confirmar De que me están Haciendo Streaming Sniping Yo no sé Yo no sé No te estamos haciendo Streaming Sniping Ahí te he visto Salir de la De la ventana Voy Te he visto salir De la ventana ¿Qué ventana? Has salido Por la ventana No vengas No vengas No vengas No vengas No vengas No vengas No 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 Vea Vea Voy Voy La planta en A ¿Verdad? Sí No en B Está en A Está en A Corre 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 Todo depende de ti Colegi Cuidado Tiene la huipa Pero como no Tiene otra vez En mi En mi En mi En mi Sálvame Zad los pedazos Mosh Me largo A volar Dici tiene objetivos No Puta madre Dale Dale Sigue 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 No pones Bueno Bueno Sigue 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 No me da tiempo Mira Oye Oye Está jugando Muy Puz Es Un rata Ya A ver Cuando te digas Que viene Mejor no te muevas Del side ¿Vale? Nos quedamos En un side Diferente Y la única Que te mueves Es si viene A B ¿Vale? Vale Porque ratea Mucho Ratea un montón Ratea un puto montón Te mate Con pink Bata Falta dos rondas ¿No? Esta y una más Esta es la última Esta es la última Esta es la última Oye ¿Es algo? Vale Está en C Si Ha sonado Hay alguien en C Si 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 Pero Quédate en A Porque seguro Rope Nada de momento Está en A Está en B Está en B Está en B Está en B Lo he pillado a tu cámara Lo he pillado a tu cámara Lo he pillado a tu cámara No Emi Está aquí Lo acabo de ver Ok 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 Quédate 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 ¿Está plantando? Con el bichito creo ¿Ves algo? Se fue a Joder tío ¿Pero qué está jugando Al escondite? ¿Seguro que se ha ido a A? Le digo que sí Ah pues no Vete a tu parte Sí 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 Voy para allá Vale Sí 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 No es aquí Es aquí Tiene 40 Tiene 40 No pero le da tiempo Para plantar ¿Verdad? Lo has hecho bien ¡No! ¡Qué bien! ¡Emi coge de ahí! Buenísima Emi No me jodas Pensé que venía de atrás Venga ¡Puta! ¡Puta! ¡Puta de mierda! ¡Que estás jugando En la puta de escondida! ¡Qué mierda! Punto decisivo A ver ese ánimo ¿Todo el mundo bien? Eso espero Vale Hagamos lo mismo Me he equivocado Me he equivocado Oye Emi Kukin ¿No será que estás viendo mi directo? Emi Kukin Que voy a ver tu directo pelotudo Si fui a parar Y por eso Me mataríamos antes Si no nos estaría buscando Como estúpida Ay Qué mala suerte Estaba reganada Esa mierda ¿Nada por aquí? Que yo tengo tremendo flow No 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 vengas No vengas No vengas Quédate 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 Tranqui 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 Vale Vale Sí No tiene Sulta Cuidado Cuidado porque tiene el coso El Lope Tiene que Tiene que estar en Aquí Mira Entonces No Me salió mal Va a jugar a baiteo Va a jugar a baiteo Tipo No, no, no Desplanta Desplanta No hay tiempo Tranquila, tranquila Tranquila Ya, ya, ya No, no, no La jugué a tiempo La jugué a tiempo Qué puto pussy eres Tío Eres un puto pussy Que lo sepas Muerte Sulta Si se meten con uno Se meten con todos Ya, quédatena, quédatena Vale Ay, la puta Vale Mi corazón Ya no va más Que yo tengo Tremendo Flow Vamos Vamos towns Chicos Tremendo No veo nada ¿Tú? Tampoco Tiene que estar jugando P porque está jugando a tiempo igual ¿Dónde? Vale ¡Puta madre! ¡Puta OP de mierda! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, con cuchillo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Qué mierda! ¡Cuatro, cuatro, cuatro! ¡No me jodas, ven! ¡No! ¡Te lo he dicho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Dos baneamos, güey! ¡Dos baneamos! ¿Qué va a hacer a Paola ahí? Paola, has estado siendo... ¡Papra, tú eres muy predecible! ¡Has estado...! Llevas tres rondas poniéndote con OP en larga de ver si no estás ni en larga de ver o sea, en larga de ver ¿Dónde vas a estar? Pues donde siempre con la OP jugando a tiempo ¡Eres muy burro! Tienes que cambiar para que no pensemos que vas a hacer lo mismo todo el rato Todo planeado, güey Todo planeado ¿Te han gustado las trampitas? ¿Te gustaron? Oye, pero chicas como que, a ver, este... No, desbaneame, güey, ya Que les haya hecho pelea a una persona No, no... Mío extraño, ¿verdad? Un van, un van de mi cookies Cállate el hocico Estabas tú y tu machanguito que plantaba Así que te callas Está viendo tu directo, Paola ¿Paola? Sí Pero no lo tenía en la... O sea, lo tenía minimizado Y como... Que te calles y me desvanees No, no, no Esto tiene que ser... ¡Ay, no! No empieces con tus mamadas No vamos a repechaje No vamos a repechaje ¿Qué repechaje? Métetelo por el culo Arrepechándolo bien Pero Paola está acá En los espectadores, ¿no? Un van de mi cookies No seas mamón ¿Usted cree que si... Lo hubiese hecho esa mamada No hubiésemos perdido tantas rondas? Lo que pasa es que acá El bar me indica El bar me indica Que Paola estaba viendo el directo Estaba haciendo... ¡Mi vale, verga! Era ganar o ganar Ya está Con el directo abierto, idiota Pero... Suéntalo, suéntalo No lo estaba mirando Ya mira Bajo una condición Te desvaneo de mi cookies Mira A ver, a ver, a ver Y yo no voy a considerar el bar No voy a considerar Que Paola estaba viendo el directo Voy a proceder El desvaneo Pero me vas a conceder Una partida más Y ahora esta vez Voy a jugar con Nico Aponte Ruedita Zaponte Y si te gano Te vuelvo a banear Ya, no, 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 no ¿Por qué no? ¿Por qué no? No sabe jugar, Nico Aponte Es como jugar solo No, mentira Es que tengo que trabajar ¡Ah! Correlona No, en serio Tengo que hacer comisiones, güey Correlona ¿Qué te toma? 15 minutos Que me va a tomar 15 minutos Con usted Haciendo la La del escondite 15 minutos Mi cookies No sea correlona Correlona del chat Sí Correlona del chat Correlona del chat Que mañana es mi día libre No quiero trabajar con un ñalo Correlona del chat Yo te desvaneo de mi cookies, ¿eh?